Estoy de vuelta. El detalle cuando dibujo en las noches es que no sé cómo poner las luces para que el dibujo no se me vea brilloso. Hello. Hoy es 5 de mayo de 2023 y son las 8 y 16 minutos y vamos a hacer nuestro dibujo número 36. Este artista se llama Alex Campos y a mí me encanta. Su música. Voy. 3, 2, 1. Voy a comenzar. Vamos a comenzar un poco diferente. Voy a hacer aquí como la parte de la cabeza. Vamos a trazar como una forma general que todos conocemos porque está de frente. Entonces va a ser como un poco básico. Así que espero que me quede súper bien. Aquí van ahí los lentes. Lente por aquí, lente por acá. La nariz no tan abajo, sino que va acá. Tiene un abarbito, unos bigotitos. La boquita iría por aquí. Candadito. Las orejitas un poquito más arriba de la nariz se ve más o menos por donde sube. Cabello. Y un peinado. Cheveroso. Aquí ya voy viendo que tengo que ir recordando un poquito la frente. El cuello va a salir más o menos acá, al ras del ojo que no se vea. Hay que usar un poco la imaginación. Camisa negrita, negrita, oscurita aquí. Y tiene una chaqueta. Pero por la postura como está, entonces se ve como si estuviera un poco encorvadito, pero no. Ya. Términos generales listos. Voy a ir con el 2B y voy a comenzar con los lentes. No estoy viendo la cámara porque pierdo tiempo, pero espero que no se esté viendo tan brilloso. Esa es una de las desventajas del grafito. Aunque, bueno, a medida que pasa, van descubriendo cosas. En estos días vi unos lápices que son mate. Los tienen las Faber-Caster. Así que luego lo probaremos y ahí haré un videíto a ver qué tal. Debe ser genial porque me imagino que debe ser como similar al carboncillo, pero menos negro, supongo yo. Bueno, no lo sé. Después habrá que descubrirlo. Por aquí va a comenzar el cabello. Y comienza a curviar acá. De este lado igual, dejamos un espaciecito. Cabello, cabello. Y aquí al centro. Van a haber unas sombras ahí. Van a haber unas sombras ahí en la frente, por eso ahorita se ve como más... como más abierta porque no le echo las sombras que le dan un poco de forma. El cabello como que va disminuyendo a medida que va avanzando. Aquí se va acercando su peinado, pues. Está altísimo y después comienza a disminuir hasta llegar acá. A ver, nariz. Y aquí igual después tengo que hacer un poquito más de sombras. Por aquí van los bigotitos y más o menos aquí debería iniciar la boca. Tiene una entrada bastante marcada. Su labio superior. Y el labio inferior casi no se nota mucho. Se ve como la sombrita de abajo nada más. Así que voy a hacer una rayita y luego doy forma. Voy a dar la forma aquí de su barbita. De su chivita. La tiene bien, bien sacadita por aquí. Se ve más lindo su corte. Felicidades al barbero. Por aquí bajamos. Orejita ahí que medio se asoma. Igual de este lado. Orejita que medio se asoma. Cejita que medio se asoma. Y cejita que medio se asoma. Por aquí dijimos que iba a ir el cuello. Sombrita por aquí. Voy a trazar así. Y un poco más oscuro. Esto es para que al momento de hacer el difuminado se vea mejor. 8B te necesito. 8B para la camisa. Que dije que iba oscurita, oscurita. Y por ahí igual va a salir la chaqueta. Por aquí, por aquí. Podemos trazarlo así. Y ahorita difuminar un poco. Igual de este lado. Ok. Voy a comenzar a difuminar un poco. Comenzando por el cabello. Hasta yo me estoy confundiendo con los brillos. Aquí voy a hacer un poquito la sombrita de la que hablaba de la frente. La cejita. Igual voy a tener que aclarar un poco ahí luego. La chaqueta. Su camisa por si me quedó algún espacio en blanco. Y la nariz si la voy a remarcar. Con el más finitito. Por si acaso. Para ser un poco más cuidadoso. Dejamos el centro clarito. Y voy remarcando por los lados. El labio superior un poco más oscuro. Y aquí abajo dijimos que había una sombrita. En la quejada. Creo que aquí voy a comenzar a borrar los excesos. A ver qué forma me va quedando. Creo que ese borrador moldeable debe ser una de las inversiones más próximas. Porque siento que me va a ayudar muchísimo. Aquí arriba de la ceja. Borramos un poquito. Igual aquí del lado del lente. Aquí entra el cachete. Ahí voy. Aquí me pasé. Tengo 7 minutos. Y voy a ir con el 4B. Hay cosas que no se distinguen mucho acá. Por el brillo. El brillo a mí también me tiene un poco confundida. Voy a oscurecer aquí. Abajito. El cuello. Y sería bueno aquí colocar los pelitos. Del bigote. Igual los de la barbita aquí al lado. Que se note. Que se note. Que se note. Que se note. Sube, 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 sube. Voy a intentar hacer esto rapidito. Naturalmente es como que lo que dejo al final. Pero es una de las cosas que siento que me va a ayudar a dar más forma. Por eso quiero hacerlo una vez. En la cejita también se ve como un poquitito ahí. Y la nariz. Esto creo que si lo paso con carboncillo. Me ayuda a oscurecer un poco más. El cabellito. Vamos a ver si no puedo recuperar un poquito de brillo acá. Sería ideal otro borrador. Ahí está. Agarré uno que estaba un poco más limpio. Y voy a limpiar igual aquí un poquito abajo de... Abajo de la quijada. Esta línea del cuello. Que me da un poco de luz. A ver. Voy a acomodar un poco aquí el cabello. Me voy a ayudar con el carboncillo. Porque yo también lo estoy viendo brilloso desde este ángulo. Creo que es uno de los detalles. De hacer esto con grafito en la noche. O no sé. Supongo que es la posición también en la que coloqué las luces. Que a mí tampoco me está ayudando a ver mucho. Veo esto como muy... Como muy brilloso. No distingo. Intento oscurecer. Y lo veo igual de brilloso. Voy a dibujar aquí el lentecito. Que se ve oscurito mate. Y debería entrar un poquito más hacia la nariz. Porque se lo hice como súper separado. Con el finitito. Me voy a ayudar al borde. Este bordecito de la quijada. Que siempre decimos que una línea más oscura. Al lado de una línea más clara. La camisa igual. No me... No sé. Si me atrevo a pasar ese carboncillo. En la línea de la boca. Porque creo que la línea de la boca. Es muy delgadita. En comparación con el carboncillo. Con la punta del carboncillo que tengo. Lo voy a intentar. El belesto anda dibujando como si no tuvieras un tiempo. Ya, pero... Hay que arriesgarse. Ahí quedó bien. En la nariz. Vamos a pasar un delineado aquí. Ya me puse creativa. Ya no me pueden dar una alita. No te escondas de mí. Puedo difuminar un poco esto. Y a ver con el 2. ¿2B puede ser? Bueno, el 4B creo que tiene la punta más delgada en este momento. Voy a agarrar el 4H. 4H mejor y ya voy a comenzar a hacer un poco más de forma en su piel. No sé si son cosas mías o está muy gordito. Siento que en su peinado podemos darle un poco más de forma con el carbón. Y aquí, y aquí. Como esas cositas que queremos que resalten más Solo que si esto tuviera Una punta como del lápiz Sería maravilloso Igual siento que se está haciendo bien Voy a hacer sombrita aquí en el cuello Que creo que esta parte no la había difuminado Del todo Y voy a oscurecer un poquito más la chaqueta Ahorita continúo con el 2H Así que en el minuto que me quede Ya, ahí me quedó un minuto Ahora sí voy Voy con la frente La entrada aquí en el cabello sería ideal Que pudiera hacerle la entrada de los pelitos Aquí un poco más oscuro A los costados Igual de este lado por aquí Así oscurito Porque si está de frente la luz Si la luz le pega de frente La sombra va hacia los lados, ¿cierto? Entonces por eso tendemos a tener La nariz casi que completamente brillosa en el medio Pero hacia los lados y un poco más oscurito Me quedan 15 segundos A las orejas ni siquiera le di un poquito de forma ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y aquí vamos a... ¡Ah! Se termina el tiempo A ver, este es el dibujo número 36 36, sí 36 de 365 Mi nombre es Silvia Librito Y espero te esté gustando este reto Aún nos quedan muchos días Para continuar aprendiendo y mejorando las técnicas Muchas gracias por estar aquí ¡Suscríbete al canal!